¿Cómo están cracks? Por fin salió alguien del Barcelona a hablar con los medios y fue el de siempre Gerard Piqué. Obviamente le preguntaron por Neymar y su tuit, el del famoso Sequeda, que había tranquilizado a muchos culés. Pues tal vez después de estas palabras ya no estén tan tranquilos. Escuchen lo que dijo. Fue una opinión personal. Obviamente el que tiene que comunicar al final si Sequeda o no es Ney. Salido así y ya está. Pero en ningún caso es nada oficial porque primero no me pertoca a mí. Segundo, al final el que tiene que comunicar esto es Ney. Pero es lo que me gustaría y lo que espero que sea. La posibilidad de que Neymar se vaya al PSG es tan real que Piqué lo confirma así, explicando cómo es que él y sus compañeros están tratando de convencer al brasileño de que no se vaya. Al final pues es hacerle reflexionar. Puede ser por un tema de dinero, que yo estoy convencido que no es. Y luego puede ser por un tema a nivel personal de tener un rol más importante, de ser el líder del equipo. Si es por eso, entonces lo que le planteo es no te vayas a París, no te vayas a una liga que con todos mis respetos pues ahí no te van a ver tanto y que te juegas toda una carta que sea Champions y que si no la ganas pues obviamente no vas a tener el reconocimiento que te mereces. Otro que habló fue Edinson Cavani. Le preguntaron sobre la posibilidad de jugar con Neymar y esto dijo. Sinceramente estamos hablando de un gran jugador y creo que cualquier jugador le gusta jugar con grandes jugadores. Así que, pero como siempre digo, esas son cosas de mercado, cosas que se hablan mucho hoy. Y para mí en el momento de que estoy en mi equipo, mis compañeros son los mejores. Y si en algún momento llega algún otro compañero nuevo al equipo, bueno, bienvenido sea. Pues ahí está cracks lo que ha pasado en las últimas horas en este tema. ¿Ustedes qué opinan? Muy buenas cracks, soy Tim de Canal Barça TV y vengo a comentar con ustedes lo que pensamos sobre el tema Neymar. Está claro que es un crack, pero el Barça, el equipo, siempre está por delante de cualquier jugador y estoy harto de que jueguen con nuestro corazoncito. Es lamentable de que un jugador tenga que salir al apoyo de otro y no lo haga la directiva ni el presidente. Al igual que es lamentable de que Neymar no se pronuncie y no deje las cosas claras. Como dijo una vez Johan Cruyff, el que dude de jugar aquí ya no nos sirve. Así que cada uno saque sus propias conclusiones. En nuestro canal hablamos con el corresponsal brasileño en Barcelona que confirmó que Neymar se iba al PSG. Si queréis verlo, el vídeo está en nuestro canal y también si queréis saber y estar al tanto de todo lo que pasa sobre el FC Barcelona. Así que ya saben, suscríbanse al canal Barça TV. El link os lo dejo en la descripción. Pero antes de irme, dadle la enhorabuena a Manu y a todo el equipo de cracks por llegar a los 2 millones de suscriptores merecidamente. Y atentos porque cuando nuestros amigos de Canal Barça TV lleguen a 100.000 suscriptores, sortearán una camiseta del FC Barcelona. Así que vayan a su canal y suscríbanse. La nota del día es el presunto principio de acuerdo entre el Madrid y Kylian Mbappé por 180 millones de euros. Hoy Casemiro dijo lo que pudo sobre la posible llegada del francés al equipo. Según el medio, RAC1, el Barcelona ya tiene un preacuerdo total con Filipe Coutinho, el jugador de Liverpool, para que vista de Blaugrana en las próximas semanas. La operación rondaría los 80 millones de euros. Esto es información de RAC1. Acuérdense, no hay nada oficial todavía. Y para despedirnos, el Cholo Simeone renovaría su contrato con el Atleti para quedarse un año más. O sea, hasta 2019. Esto es un rumor. El club no lo ha hecho oficial. Mario Balotelli nos regaló estas bonitas imágenes donde vemos al italiano divirtiéndose como un niño. Termina mal. Eso es todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!